Srimad Bhagavatam, canto quinto, el ímpetu creativo, por su divina gracia. Asif Vaktivedanta Swami Shila Prabhupada, fundadora acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 19, texto 15 Por eso, oh Señor, oh realidad trascendental, den la bondad de darnos el poder para practicar Vakti Yoga, de manera que podamos controlar nuestras inquietas mentes y fijarlas en Ti. Todos nosotros estamos contaminados por Tu energía ilusoria. Debido a ello, sentimos un gran apego por este cuerpo miserable, que está lleno de excremento y orina, y a todo lo relacionado con él. La única manera de abandonar ese apego es el servicio devocional. Te pedimos que, por favor, nos concedas esa bendición. Significado En el Bhagavad Gita, el Señor aconseja El sistema de yoga perfecto consiste en pensar siempre en Krishna, ocuparse siempre en servicio devocional, adorar siempre a Krishna y ofrecerle constantes reverencias. Si no practicamos ese sistema de yoga, nos será imposible abandonar el apego ilusorio por este cuerpo miserable, que está lleno de excremento y orina. La perfección del yoga consiste en abandonar el apego por el cuerpo y por las relaciones corporales, y en orientar ese apego hacia Krishna. Estamos muy apegados al disfrute material, pero ese mismo apego, cuando lo orientamos hacia Krishna, nos lleva por la senda de la liberación. Debemos practicar exclusivamente ese sistema de yoga. 16. Al igual que en Isla Brita Barsha, en la región de Bharata Barsha, hay muchos ríos y montañas. Algunas de esas montañas son las siguientes. Malaya, Mangalaprasta, Mainaka, Trikuta, Rishava, Kutaka, Kolaka, Sahya, Devagiri, Rishyamuka, Shri Shaila Venkata, Mahendra, Varidara, Vindya, Suktiman, Rikshagiri, Pariyatra, Drona, Chitrakuta, Goberdana, Raibataka, Kakuba, Nila, Gokamuka, Indraquila, y Kamagiri. Además de estas, hay muchas otras montañas, por cuyas laderas fluyen muchos ríos grandes y pequeños. 17, 18. Dos de esos ríos, el Brahmaputra y el Sona, son considerados los nadas o ríos principales. También son muy importantes los siguientes grandes ríos. Chandravasa, Tanraparni, Abatoda, Kritamala, Vajhasya, Kaveri, Beni, Pasyaswini, Sarkaravarta, Tungavadra, Krishnavenya, Vimarati, Godavari, Nirvindya, Payoshni, Taphi, Reva, Surasa, Narmada, Charmavanti, Mahanadi, Vedasmriti, Rishikulya, Trisama, Kaushiki, Mandakini, Yamuna, Sarasvati, Drishadwati, Gomati, Sarayu, Rodaswati, Saptavati, Sushoma, Satadru, Chandravaga, Marudbrida, Vitashta, Asigni, y Vishwa. Los habitantes de Bharatavarsha están purificados debido a que siempre recuerdan esos ríos. A veces cantan sus nombres como mantras y a veces van directamente a ellos para tocar sus aguas y bañarse. De ese modo, los habitantes de Bharatavarsha se purifican. Significado. Todos esos ríos son trascendentales. Por lo tanto, podemos purificarnos al recordarlos, tocarlos o bañarnos en ellos. Algunos prácticos, estas que se realizan todavía en la actualidad. 19. Las personas que nacen en esa región se clasifican conforme a las cualidades de la naturaleza material. Es decir, las modalidades de la bondad, Satwaguna, la pasión, Rajoguna, y la ignorancia, Tamoguna. Algunas nacen como personalidades excelsas, algunas son seres humanos corrientes, y algunas son abominables en extremo. Pues el nacimiento en Bharatavarsha depende exactamente del karma pasado. Si un maestro espiritual genuino determina nuestra posición, y eso nos educa adecuadamente para que nos ocupemos en el servicio del señor Vishnu, conforme a las cuatro divisiones sociales, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Yudra, y a las cuatro divisiones espirituales, Brahmachari, Grijasta, Vanaprasta y Sanyas, Alcanzamos la perfección de la vida. Significado Para mayor información se debe consultar el Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 18, y capítulo 18, textos 42 al 45. En su Vedanta Sangraja, Srila Ramanushacharya escribe Evambida Phra Vakty, Svarupena Jnana Visheshashashyot-phadaka, Purvukta, Harararar, Uphachiyamana, Jnana Purvukta, Karmanugrihita Vaktyyoga, Evayatoktan Bhagavata Parasharena, Varnashrameti, Nikhilajagad, Udharanaya, Vanithale, Avathrinan, Parabrahma Bhuta Purushottama, Swayanetatuktavan, Svakarmanirata Siddhinyata Vindati Tachrinu, Yataprabritir Bhutananjena Sarvanidantatan, Svakarmanatan avyatcha Siddhinyatvindati Mānava. El gran sabio Parashara Muni cita el Vishnu Purana 389 para recomendar. A la suprema personalidad de Dios el Señor Vishnu se le adora mediante la adecuada ejecución de los deberes prescritos en el sistema de Varna y Ashram. No hay otra manera de satisfacer al Señor. En la región de Bharatavarsha es fácil adoptar la institución de Varnajra Dharma. En la actualidad, ciertas secciones demoníacas de la población de Bharatavarsha están pasando por alto el sistema de Varnajra Dharma. Como no hay ninguna institución que enseñe a las personas a ser brahmanas, yatrias, Vaishas y Yudras, Nibramacharis, Grijastas, Vanaprastas y Sanias, esos demonios aspiran a una sociedad sin clases. Como resultado de ello, las condiciones son caóticas. En nombre del gobierno laico, los puestos más elevados del gobierno están en manos de personas no aptas para ellos. Como no se está educando a nadie para que actúe conforme a los principios del Varnajra Dharma, la gente se degrada cada vez más, dirigiéndose hacia una vida animal. El verdadero objetivo de la vida es la liberación, pero, por desgracia, se está negando a la gente esa oportunidad, arruinando con ello sus vidas humanas. Sin embargo, el movimiento para la conciencia de Krishna se está propagando por todo el mundo para reestablecer el sistema de Varnajra Dharma y salvar así a la sociedad humana y evitar su progresivo hundimiento en una vida infernal. 20. Después de muchísimas vidas, cuando los resultados de nuestras actividades piadosas han madurado, recibimos una oportunidad de relacionarnos con devotos puros. Eso nos permite cortar el nudo, que debido a las actividades fruitivas, nos mantiene cautivos en la ignorancia. Como resultado de la relación con devotos, poco a poco empezamos a ofrecer servicio al señor Vasudeva, que es trascendental. Está libre del apego al mundo material, está más allá de la mente y de las palabras, y es independiente de todo lo que existe. Ese Bhakti-Yoga, el servicio devocional que se ofrece al señor Vasudeva, es la verdadera senda de la liberación. Significado. La liberación comienza con la comprensión del Brahman. La percepción de Paramatma es un paso más hacia el reino de la liberación. Pero la verdadera liberación se alcanza cuando comprendemos nuestra posición como sirvientes eternos de la suprema personalidad de Dios. Mukhtir, Hituanyata, Rupan, Swarupena, Vyabashtiti. En el mundo material, bajo la influencia del concepto corporal de la vida, todos actuamos siguiendo una dirección equivocada. Cuando llegamos al plano de Brahma Bhuta, al plano de la iluminación espiritual, entendemos que no somos el cuerpo y que las actividades realizadas bajo el concepto corporal de la vida son inútiles y no están debidamente orientadas. Ahí comienza el servicio devocional. Como Krishna dice en el capítulo 18 de la Bhagavad Gita, texto 54, Brahma Bhuta prasánatmá na sochati na kakshati samasarveshu bhute yu madhvaktin labate param. Aquel que se establece así en el plano trascendental percibe el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Habiendo alcanzado ese estado, me ofrece servicio devocional puro. El servicio devocional es la verdadera liberación. Cuando se siente atracción por la belleza de la suprema personalidad de Dios y se tiene la mente siempre ocupada en los pies del loto del Señor, se deja de tener interés en los temas que no son de ayuda en la autorealización. En otras palabras, se pierde la atracción por las actividades materiales. En el Taitiri Upanishad 2.7 se dice La entidad viviente queda establecida en el plano de bienaventuranza de la vida espiritual cuando entiende perfectamente que su felicidad depende de la autorealización espiritual, que es el principio básico de Ananda, bienaventuranza, y cuando se sitúa eternamente en el plano del servicio al Señor por encima de quien no hay ningún otro Señor. 21. Puesto que la forma humana de vida es la posición sublime desde la que se puede alcanzar la iluminación espiritual, todos los semidioses del cielo hablan de este modo. ¡Qué afortunados son los seres humanos que han nacido en la región de Bharata Bharjaya! En el pasado deben de haber realizado austeridades y actividades piadosas o la suprema personalidad de Dios en persona debe de haberse sentido complacido con ellos. De lo contrario, ¿cómo podrían ocuparse en tantas variedades de servicio devocional? En cuanto a nosotros, los semidioses, solo nos queda aspirar a nacer como seres humanos en Bharata Bharjaya, y de ese modo poder realizar servicio devocional. Pero esos seres humanos ya lo han logrado. Significado Esto se explica con más detalle en el Chaitanya Charitambrita, Adilila, capítulo 9, texto 41. Váratevumitehailamanushyajanmayara Yanmasarta Kakaryakara Parapachara Aquel que ha nacido como ser humano en tierras de la India Bharata Bharjaya debe hacer de su vida un éxito y trabajar en beneficio de los demás. En la India Bharata Bharata Bharjaya hay muchas facilidades para la práctica del servicio devocional. Todos los acharyas han dejado allí los frutos de su experiencia y fue allí donde Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció personalmente para enseñar a sus habitantes cómo progresar en la vida espiritual y establecerse firmemente en el servicio devocional del Señor. Bharata Bharjaya es, desde todos los puntos de vista, una región especial donde es muy fácil comprender el proceso del servicio devocional y practicarlo. Y de ese modo alcanzar el éxito en la vida. Cuando alguien logra esa perfección y predica el servicio devocional en otras partes del planeta, toda la gente del mundo se beneficia. 22. Los semidioses continúan. Después de llevar a cabo las muy difíciles tareas de ejecutar sacrificios, rituales védicos, someternos a austeridades, observar votos y dar caridad, hemos alcanzado esta posición de habitantes de los planetas celestiales. Pero, ¿de qué nos sirve? Aquí, estamos ciertamente muy ocupados en la complacencia material de los sentidos y por ello, a duras penas podemos recordar los pies de loto del Señor Narayan. En verdad, debido al excesivo placer de los sentidos, prácticamente hemos olvidado sus pies de loto. Significado. La región de Bharatavarsya es tan excelsa que quien nace en ella puede no sólo elevarse hasta los planetas celestiales, sino también ir directamente de regreso al hogar de vuelta a Dios. En el capítulo 9 de la Bhagavad Gita, texto 25, el Señor Krishna dice, Los que adoren a los semidioses nacerán entre los semidioses. Los que adoren a los antepasados irán a los antepasados. Los que adoren a los fantasmas y los espíritus nacerán entre esos héroes y los que me adoren a mí vivirán conmigo. Por lo general, los habitantes de Bharatavarsya siguen los principios védicos y por consiguiente celebran grandes sacrificios gracias a los cuales pueden elevarse hasta los planetas celestiales. ¿De qué sirven, sin embargo, esos grandes logros? Como se afirma en el capítulo 9 de la Bhagavad Gita, texto 21, Kshinye Pune Martyalokam Bishantí. Cuando se agotan los resultados de los sacrificios, la caridad y las demás actividades piadosas, tenemos que regresar de nuevo a los sistemas planetarios inferiores y sentir de nuevo los dolores del nacimiento y la muerte. Sin embargo, la persona consciente de Krishna puede ir de regreso a Krishna. Por esa razón, los semidioses incluso lamentan el haberse elevado a los sistemas planetarios superiores. Los habitantes de los planetas celestiales se lamentan por no haber podido obtener todo el beneficio de haber nacido en Bharatavarsha. En lugar de ello, quedaron cautivados por un nivel más elevado de complacencia de los sentidos y de ese modo, en el momento de la muerte olvidaron los pies de loto del señor Narayan. La conclusión es que la persona nacida en la región de Bharatavarsha debe seguir las instrucciones dadas personalmente por la suprema personalidad de Dios. Debemos tratar de regresar al hogar de vuelta a Dios a los planetas Vaikuntas o a Goloka brindaban el planeta Vaikunta para vivir eternamente lleno de conocimiento completo y bienaventurado en compañía de la suprema personalidad de Dios. 23. Es preferible una corta vida en Bharatavarsha que una vida de miles de millones de años en Brahma Loca pues incluso desde Brahma Loca hay que regresar al ciclo de nacimientos y muertes. La vida en Bharatavarsha en un sistema planetario inferior es muy breve pero los habitantes de esa región si se entregan por completo a los pies de loto del señor pueden elevarse hasta el estado de conciencia de Krishna plena y obtener la perfección más elevada incluso en el corto espacio de esa vida de este modo alcanzan Vaikunta Loca donde no hay ansiedades ni se tiene que volver a nacer en un cuerpo material significado Este verso confirma nuevamente la afirmación del señor Chaitanya Mahaprabhu La persona nacida en tierras de Bharatavarsha goza de una oportunidad perfecta para estudiar las instrucciones dadas por Krishna directamente en el Bhagavad Gita y de ese modo decidir definitivamente cómo emplear la forma de vida humana Ciertamente debemos rechazar todas las demás proposiciones y entregarnos a Krishna Krishna se encargará de nosotros inmediatamente y nos liberará de los resultados de la vida pecaminosa pasada Por consiguiente debemos emprender el proceso de conciencia de Krishna como el propio Krishna recomienda Piensa siempre en mí sé mi devoto adórame y ofréceme reverencias Es muy fácil incluso para un niño ¿Por qué no seguir ese sendero? Debemos tratar de seguir las instrucciones de Krishna al pie de la letra y de ese modo llegar a ser perfectamente aptos para elevarnos al reino de Dios Debemos ir directamente a Krishna y ocuparnos en su servicio Esa es la mejor de las oportunidades y se les ofrece a los habitantes de Bharata Varsha Cuando nos capacitamos para regresar al hogar de vuelta a Dios ya no estamos expuestos a los resultados buenos o malos del karma 24 A la persona inteligente no le interesa ningún lugar ni siquiera en el sistema planetario más elevado si por él no discurre el ganje puro de los temas relacionados con las actividades del Señor Supremo o si en las orillas de ese río de piedad no hay devotos ocupados en servicio o no se celebran en él festivales de Sankirtanjagia para satisfacer al Señor especialmente porque en esta era se recomienda el Sankirtanjagia Significado Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en Bharatavarsha concretamente en Bengal en el distrito de Nadia donde está situada la ciudad de Navadwipa por lo tanto la conclusión a que debemos llegar es que como afirma Srila Bhaktivinoda Thakur la tierra es el mejor planeta del universo y en la tierra la mejor región es Bharatavarsha lo mejor de Bharatavarsha es Bengal y lo mejor de Bengal es el distrito de Nadia en ese distrito no hay ningún lugar mejor que Navadwipa pues allí fue donde advino Sri Chaitanya Mahaprabhu para inaugurar el sacrificio del canto del Mahamantra Hare Krishna los yastras recomiendan el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre está en compañía de sus devotos más íntimos como Shri Nityananda Shri Gadadhar y Shri Advaita le acompañan también muchos otros devotos como Shri Vaz todos ellos están siempre ocupados en cantar el nombre del señor y en hablar del señor Krishna por lo tanto ese es el mejor de entre todos los lugares del universo el movimiento para la conciencia de Krishna ha establecido ha establecido su centro en Mayapur el lugar de nacimiento del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu para dar a la gente la gran oportunidad de ir allí y celebrar un festival de Sankirtan constante como en este verso se recomienda y repartir prasada entre millones de personas hambrientas deseosas de obtener la emancipación espiritual esa es la misión del movimiento para la conciencia de Krishna el Chaitanya Bhagavata confirma esto con las siguientes palabras no se debe desear siquiera la elevación a un lugar en los sistemas planetarios superiores si en él no se hace propaganda para difundir las glorias de la suprema personalidad de Dios o si no hay Vaishnavas devotos puros del señor ni festivales para la difusión del proceso de conciencia de Krishna antes de vivir en un lugar donde no se pueden recordar los pies del loto del señor sería preferible vivir eternamente presos en la hermética bolsa del vientre de una madre donde al menos se pueden recordar los pies del loto del señor oro para no tener que nacer nunca en uno de esos lugares malditos del mismo modo en el Chaitanya Charitambhita Krishna Daska Virash Goswami dice que como Sri Chaitanya Mahaprabhu ha inaugurado el movimiento de Sankirtan todo el que hace Sankirtan para complacer al señor es sumamente glorioso esas personas tienen una inteligencia perfecta mientras que los demás están bajo la influencia de la ignorancia de la existencia material de todos los sacrificios que se mencionan en las escrituras védicas el mejor es el Sankirtan Yagya ni siquiera cien sacrificios Ashma Veda pueden compararse con el sacrificio de Sankirtan según el autor del Sri Chaitanya Charitambhita quien compare el Sankirtan Yagya con otros Yagyas es un Pashandi un infiel y merece el castigo de Yamarash hay muchos Mayavadis que piensan que la celebración de Sankirtan Yagya es una actividad piadosa al mismo nivel de los Asma Vedas Yagyas y otras ceremonias piadosas similares eso constituye un Nama Aparada el canto del santo nombre de Narayan nunca es igual al canto de otros nombres piensen lo que piensen los Mayavadis 25 Bharatavarsha ofrece el lugar y las circunstancias adecuadas para la práctica del servicio devocional esa práctica puede liberarnos de los resultados del Ghyana y el Karma cuando alguien obtiene un cuerpo humano en Bharatavarsha con unos órganos de los sentidos sanos para la práctica del Sankirtan Chagya y a pesar de recibir esa oportunidad no sigue la senda del servicio devocional en verdad que es como un animal o ave del bosque al que se ha puesto en libertad pero que por olvidar protegerse es capturado de nuevo por el cazador significado en las tierras de Bharatavarsha es muy fácil la práctica del Sankirtan Chagya que consiste en Shravanan Kirtanam Vishnu también se pueden practicar otros métodos de servicio devocional como Smaranan Vandanan Archanan Dasyan Sankyan y Atman y Vedanan Bharatavarsha nos brinda la oportunidad de visitar muchos lugares sagrados y en especial los lugares de nacimiento del señor Chaitanya y del señor Krishna Navadvip y Vrindavan en los cuales hay muchos devotos puros cuyo único deseo es ocuparse en servicio devocional Anyavilashita Sunyan Gyana Karmadyana Britán de ese modo podemos liberarnos del cautiverio de las condiciones materiales otras sendas como el Gyana y el Karma no son muy beneficiosas con las actividades piadosas podemos elevarnos a los sistemas planetarios superiores y mediante el conocimiento especulativo podemos fundirnos en la existencia del Brahman pero esos beneficios no son reales pues tanto si alcanzamos la condición liberada de fundirse en el Brahman como si nos elevamos al reino celestial tendremos que descender de nuevo debemos esforzarnos por regresar al hogar de vuelta a Dios y Antimad Yajinopimam de lo contrario la vida humana no será diferente de las vidas de los animales y aves de la selva esos animales también tienen libertad pero debido a su nacimiento inferior no pueden servirse de ella aprovechando los recursos que han sido puestos a su disposición el ser humano nacido en la región de Bharatavarsha debe convertirse en un devoto plenamente iluminado e ir de regreso al hogar de vuelta a Dios ese es el objetivo del movimiento para la conciencia de Krishna los habitantes de otras regiones tienen medios para el disfrute material pero no tienen las mismas facilidades para el cultivo de conciencia de Krishna por consiguiente Sri Chaitanya Mahaprabhu ha aconsejado a los nacidos como seres humanos en Bharatavarsha que ante todo comprendan que son partes integrales de Krishna y una vez conscientes de Krishna distribuyan ese conocimiento por todo el mundo 26 en la India Bharatavarsha hay mucha gente que adora a semidioses como Indra Chandra y Surya los diversos administradores designados por el Señor Supremo cada uno de esos semidioses recibe una adoración distinta sus adoradores les ofrecen oblaciones considerándoles partes integrales de la totalidad el Señor Supremo por esa razón la suprema personalidad de Dios acepta las ofrendas y satisfaciendo sus deseos y aspiraciones los va elevando poco a poco hasta el verdadero nivel del servicio devocional como el Señor es completo Él ofrece a sus adoradores las bendiciones deseadas incluso si solo adoran parte de su cuerpo trascendental significado en el capítulo 9 de la Bhagavad Gita texto 13 el Señor Krishna dice Oh hijo de Prita aquellos que no están bajo la ilusión las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina están plenamente ocupados en el servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios original e inagotable los Mahatmas los devotos avanzados adoran solamente a la suprema personalidad de Dios sin embargo otros a quienes a veces se le llama también Mahatmas adoran al Señor como Ekatuena Pritaktuena en otras palabras consideran que los semidioses son distintas partes de Krishna y les adoran para obtener bendiciones de ese modo los devotos de los semidioses por la gracia de Krishna obtienen los resultados que desean pero en el Bhagavad Gita se les califica de Hrita Gyana es decir no muy inteligentes Krishna no desea ser adorado indirectamente a través de las distintas partes de su cuerpo Krishna quiere adoración devocional directa por lo tanto el devoto que adora directamente al Señor Krishna mediante una sólida práctica de servicio devocional como se recomienda en el Shrímat Bhagavatam Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purushaparam se eleva rápidamente a la posición trascendental no obstante los devotos de los semidioses como estos son las diversas partes del Señor reciben las bendiciones que desean pues el Señor es el amo original de todas las bendiciones si alguien desea una determinada bendición al Señor no le es nada difícil concederla 27 la suprema personalidad de Dios satisface los deseos materiales del devoto que se dirige a él con esa motivación pero el Señor no concede bendiciones que puedan llevar al devoto a seguir pidiendo nuevas bendiciones el Señor sin embargo brinda voluntariamente el refugio de sus propios pies de loto incluso si el devoto no tiene esa aspiración ese refugio satisface todos los deseos esa es la misericordia especial de la suprema personalidad de Dios significado en el verso anterior se habló de los devotos que acudían a la suprema personalidad de Dios con motivos materiales pero este verso explica cómo son salvados de esos deseos en el segundo canto del Srimad Bhagavatam capítulo 3 texto 10 se dice tanto si estamos completamente libres de deseos materiales como si estamos llenos de deseos o deseamos ser uno con el supremo debemos ocuparnos en servicio devocional de ese modo los deseos del devoto se verán satisfechos pero además llegará el día en que no tenga más deseo que servir los pies de loto del Señor el que se ocupa en el servicio del Señor con alguna motivación recibe el nombre de Sakama Bhakta y el que sirve al Señor sin ningún tipo de motivación es un Akama Bhakta Krishna es tan misericordioso que convierte al Sakama Bhakta en un Akama Bhakta el devoto puro el Akama Bhakta está libre de motivaciones materiales está satisfecho simplemente con servir los pies de loto del Señor esto se confirma en el capítulo 6 de la Bhagavad Gita texto 22 quien se ocupa en el servicio de los pies de loto del Señor ya no desea nada más esa es la etapa más elevada del servicio devocional el Señor es tan bondadoso incluso con el Sakama Bhakta el devoto con motivaciones que satisface sus deseos de tal manera que un día llegará a ser un Akama Bhakta Dhruha Maharaj por ejemplo se hizo Bhakta motivado por el deseo de conseguir un reino mejor que el de su padre pero finalmente cuando se convirtió en un Akama Bhakta dijo al Señor Suamin Kritartos Mi Baranna Yache mi querido Señor estoy muy satisfecho simplemente con servir tus pies de loto no deseo ningún beneficio material a veces vemos que un niño se pone a comer algo sucio sus padres entonces se lo quitan de las manos y le ofrecen sándwich o algún otro dulce a los devotos que aspiran a obtener bendiciones materiales se les compara con esos niños el Señor es tan bondadoso que les quita los deseos materiales y les da la bendición más elevada por lo tanto no se debe adorar a nadie más que a la suprema personalidad de Dios incluso si se tienen motivaciones materiales debemos ocuparnos por completo en el servicio devocional del Señor de manera que todos nuestros deseos queden satisfechos y al final podamos ir de regreso al hogar de vuelta a Dios esto se explica en el Chaitanya Charitambrita Madhya capítulo 22 37 39 41 de la siguiente manera Anyakami puede que un devoto desea algo diferente del servicio a los pies del loto del Señor pero si se ocupa en el servicio del Señor Krishna Krishna le da el refugio de sus pies del loto aunque no sea esa su aspiración Krishna Kaje el Señor dice Ama Baje él está ocupado en mi servicio Mage Vishay Azuka pero desea los beneficios de la complacencia material de los sentidos Amrita Chadi Visamage ese devoto es como una persona que pide veneno en vez de néctar Eivada Murta esa es su necedad Ami Vigya pero yo tengo experiencia Eiv Murke Vishaya Kene Diva ¿por qué voy a darle a ese necio algo tan sucio como el disfrute material? Su acharanam Brita sería mejor que le diese el refugio de mis pies del loto Diy Vishaya Bulaiva haré que olvide todos sus deseos materiales Kamalagi Krishna Bhaji Si alguien se ocupa en el servicio del señor para obtener complacencia de los sentidos Paya Krishna Rase El resultado es que al final obtiene un gusto por servir los pies del loto del señor Kamachadi Dasha Haite Haya Vilase Entonces abandona todos los deseos materiales y quiere ser un sirviente eterno del señor 28 Nosotros vivimos ahora en los planetas celestiales sin lugar a dudas este es el resultado de haber realizado ceremonias rituales actividades piadosas y yagyas y de haber estudiado los vedas sin embargo nuestra vida aquí se terminará algún día oramos para que entonces si nos queda algún mérito por nuestras actividades piadosas podamos volver a nacer en Bharatavarsha como seres humanos y tener la posibilidad de recordar los pies del loto del señor el señor es tan bondadoso que viene personalmente a Bharatavarsha y aumenta la buena fortuna de sus habitantes significado significado ciertamente nacer en los planetas celestiales es resultado de las actividades piadosas sin embargo como se afirma en el Bhagavad Gita Shini Punya Martialokam Vishanti desde esos planetas hay que descender de nuevo a la tierra cuando los semidioses agotan los resultados de sus actividades piadosas tienen que regresar a la tierra para trabajar como seres humanos corrientes no obstante los semidioses si les queda aunque solo sea una minúscula porción de los méritos de sus actividades piadosas quisieran que les sirviera para poder nacer en Bharatavarsha en otras palabras para nacer en Bharatavarsha es necesario haber realizado más actividades piadosas que las que han llevado a cabo los semidioses en Bharatavarsha las personas son conscientes de Krishna de un modo natural si cultivan un poco más esa conciencia por la gracia de Krishna pueden aumentar su buena fortuna y alcanzar la perfección de ser conscientes de Krishna y regresar fácilmente al hogar de vuelta a Dios en otros muchos pasajes de las escrituras védicas vemos que incluso los semidioses quieren venir a Bharatavarsha tal vez los necios deseen con el resultado de sus actividades piadosas elevarse hasta los planetas celestiales pero incluso los semidioses de los planetas celestiales quieren venir a Bharatavarsha y recibir un cuerpo con el que puedan cultivar fácilmente su conciencia de Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu dice repetidas veces el ser humano nacido en tierra de Bharatavarsha goza de un privilegio especial para volverse consciente de Krishna por lo tanto aquellos que han nacido ya en Bharatavarsha deben aprender de los yastras y el Guru y sacar pleno provecho de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu a fin de estar perfectamente dotados de conciencia de Krishna si aprovechamos perfectamente el proceso de conciencia de Krishna podemos regresar al hogar de vuelta a Dios por esa razón el movimiento para la conciencia de Krishna está propagando esta posibilidad por toda la sociedad humana abriendo infinidad de centros por todo el mundo de manera que la gente pueda relacionarse con los devotos puros de este movimiento entender la ciencia de conciencia de Krishna y finalmente ir de regreso de vuelta a Dios 30 Sri Sukadev Goswami dijo mi querido rey en opinión de algunos eruditos Jambudwip está rodeada por ocho islas menores los hijos de Maharaj Sagara mientras buscaban por el mundo el caballo que habían perdido cavaron en la tierra y de ese modo formaron ocho islas adyacentes su nombre son Swarnaprashta Chandrasukla Abartana Ramanaka Mandara Harina Panchayanya Simhala y Lanka Significado En el Kurma Purana encontramos la siguiente afirmación acerca de los deseos de los semidioses Anadikarinodeva Svargastá Varatod Babam Vanchantiatma Vimokshartá Mudrekarté Adikariná Los semidioses se encuentran en posiciones elevadas en los planetas celestiales pero aún así desean descender a la región de Varatabarsha en el planeta tierra esto indica que ni siquiera los semidioses son dignos de vivir en Varatabarsha por consiguiente las personas nacidas en Varatabarsha si viven como perros y gatos y no obtienen pleno provecho de su nacimiento en esa región son verdaderamente desdichadas 31 mi querido rey Pariksit oh tú el mejor entre los descendientes de Varatabarsha de este modo te he descrito tal y como me fue enseñado la isla de Varatabarsha y sus islas adyacentes con ello completo la descripción de las islas que componen Jambudwip así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo décimo noveno del canto quinto del Srimad Bhagavatam titulado descripción de la isla de Jambudwip 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 Jambudwip